buenas tardes bueno este es otro intento de hacer una medición de la energía que tenemos a la salida del transmisor a la salida del sintonizador con las bombillas con las lamparitas entonces el mismo experimento de la vez anterior lo que hice fue meter las bombitas lamparillas en una lata de café para que no le entre nada de luz y por sugerencia de gol kilotango de alfonso que siempre estoy para todas mis pruebas este lo que hice fue ponerle una célula fotoeléctrica y enchufarlo al tester entonces ahora lo que vamos a hacer a ver si me sale con una mano sola que soy bastante mala para esto entonces tenemos 50 vatios 50 vatios en el equipo y tenemos 50 vatios con un poco de roe en el sintonizador entonces lo que tengo que hacer yo ahora es mover el inductor hasta que esto baje 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 y ahí tenemos 50 vatios a ver si enfoca 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 así 50 vatios 0 roe 50 vatios salen del equipo y la luz medida es punto 36 en resistencia no punto 36 suelto vuelve a 1 aprieto 0 36 0 36 entonces eso es la medida a la salida del sintonizador entonces ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar la medida a la punta de la escalera que está por fuera y seguimos el vídeo